Bienvenidos a nuestro canal lo mejor de lo mejor. Bad Bunny últimamente ha dado mucho de qué hablar, ya que se ha estado vistiendo de mujer a menudo. Bad Bunny explicó que usar ropa de mujer es algo que comenzó a hacer a una edad temprana cuando iba de compras con su madre en la zona rural de Puerto Rico. Yo en el clóset no tengo ropa de hombre, no tengo ropa de mujer. Después de estas declaraciones vino la famosa presentación a donde Bad Bunny besa a su bailarín y ahí estremeció las redes sociales. Cuando de repente vuelve y saca un video completamente vestido de mujer y su respuesta fue que es el rey de las polémicas y que así es como se hace el marketing. ¿Tú no ves que Bad Bunny se besó con otro hombre? ¡Y eso es normal! Ya por último aquí está en la alfombra de la gala llegó con un largo vestido blanco que a todos los ha dejado sorprendido. Si tenemos algo claro es que Bad Bunny sabe cómo poner al público hablar de él por días. ¿Qué creen ustedes? Recuerda de suscribirte a nuestro canal y de darle like a la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias!